¿Verdad? Chicos Normalmente no me pueden escuchar porque no les está permitido el micrófono, pero ya creo que les habilite Eso Ahí sí me va Supongo que me estarán escuchando alto y fuerte ¿Verdad? Sí, qué buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Buenos días, Ingen Semana final de clases, ¿no? ¿Cómo se sienten frente a eso? Ya acabamos Ya se nos acaba 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 ¿Dónde están, pues? Ajá Y mis cursos ¿Dónde están mis cursos? Área personal Eso En área personal deberían estar mis cursos Aquí están Cárculos básicos Ingeniería química Asistencia básicos Está funcionando en la aula virtual, ¿no? Lograron cargar el ejercicio que estaba puesto de deber ¿No? Aquí me imagino que ayer les puse Sin lección Sí, sí valió Sí sirvió, ¿no? 56 participantes 7 borradores 46 enviados Y esos 7 personas que no enviaron ¿Qué pasó? Que solo le cargaron en borrador ¿Qué hicieron? Veamos Analicemos Ver todos los envíos Vilmer Alexander Viracocha ¿Dónde estás? Qué buenos días ¿Por qué me enviaste el deber, loco? Solo subiste el borrador No me di cuenta Lo que ahorita me di ¿Qué es? Ah, y aquí ¿Qué te ponemos? Nada ¿Cómo te cambio el estatus? Ya, bueno Rey Charlene Flores Ríos No está No envió Bueno, todavía Ah ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Veamos ¿Quién más? ¿Quién más? Nicolás Francisco Boada ¿Quién más? Sí le envié En el link Pero dice Borrador no enviado Sí le lees Sí le ves ahí La pantalla compartida Sí, sí Sí le veo Échale a ver Si es que puedes enviarle A las personas Que les nodro Angélica Gisela Santacruz Cabrillo También El mismo El mismo El mismo Disculpe ¿Pero qué significa Borrador no enviado? No sé Que no has enviado No enviado Pero el link Está ahí al lado O sea Si es que se ve el link Yo le veo el link Exactamente Pero no sé Por qué no No sale en verde ¿No? Porque aquí veo el link ¿No? Nicolás Francisco Mira Abro el link Debería estar aquí el link ¿No? Debería que estar El deber Ajá 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 Vean Ah sí Parece Ah sí Mira ahí está Ahí están los ejercicios Pero qué extraño No sé por qué sale O sea No sé por qué ¿Pusiste el botón El botón enviar O simplemente cargaste El ejercicio? No Sí puse el botón enviar O tal vez No sé O sea Yo quise subir El archivo Como tal Pero solo deja 500 caballos Entonces No deja más Del aula virtual Por eso bien Está que hayan subido El link Pero por ejemplo Este Ibrahim Samir Samandés Zavala ¿Dónde está el Ibrahim? Ve Él no tengo link Si le cachas Link no tengo ¿Será que tengo el archivo Aquí dentro? Veamos Ah aquí está Mira el deber del Ibrahim Y si podría verlo Yo pensaría que sí ¿No? Vamos a ver Sí Ajá Ah sí Mírate Aquí está Aquí está El deber del señor Samandés Zavala Ah Un ejercicio Dos Balance Bueno Ahí está el deber Sí No sé O sea yo te digo Yo veo esto que dice No he enviado Y digo que pasó Porque no enviaron Pero veo que sí puedo ver Los links Andes Don Ramiro Her Está trazada Bueno ya le envía Y todos están listos ¿No? Eric Santiago Larco También dice que no ha enviado Aquí dice O sea yo leo lo que Yo leo lo que dice ¿No? Inge buenos días ¿Qué dice? Sí ahorita me metí a la plataforma Y me parece que me faltó O sea sí cargué el link Pero no me di cuenta Que te tocaba poner también Enviar tarea O sea es que O sea ya cargué el link Y más la bajita A veces A veces da la opción de enviar tarea O a veces ya se envía directo Y Y Entonces Le puedo poner ahorita enviar Dale Pues probemos Ya ahorita Ya ahorita ya le puse de enviar Pero sale como tarea retrasada ¿Qué eres Roserick? Larco 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 ¿Dónde estás? Son apellidos mejor ¿No? Larco Ah sí mira Once horas después Inge Inge Pero sí le envié O sea Sí me puede hacer válido Como que envía tiempo Inge Veamos ¿Qué me dice aquí? Si le pongo calificar ¿Qué pone? Ah Ah Es que Te pone que has enviado En este instante Que le diste el link O sea que le diste Que le diste el play O sea el enviar Y ahí entiendo Sí pero hasta yo Si le había cargado Ayer el deber Ya ya Bien Bueno esto ya está Veo que lograron enviar Esto sin problema Ya puse la asistencia De día No me cuesta todavía Ah Ok Asistencia básico Bla 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 Tema de la clase Ya las últimas Tres clases Vean Próxima semana Solo tenemos martes Me parece Y ya arrancamos Tenemos que ponernos De acuerdo En el horario De exámenes A ver El tema de clase Ejercicios Y más ejercicios Ya Pondrán presentes Por favor Pondrán presentes Ya tendrán listo Igual sus tablas Cuadros Calculadora Hoja Papel Que hoy hacemos Modalidad mixta El primer problema Hacemos con Cajud Y el otro problema Hacemos con Pizarrón Para ir resolviendo Entre todos Esto ¿No? Vale Probamos A ver que esa nos va Esto ya está Esto ya está Esto ya está ¿No? ¿No? ¿Cómo les funciona Esto a ustedes De la asistencia? ¿Aló? Si no ponemos el día ¿Dónde está? Guardar Guardar Eso Guardamos Y le ponemos Listo ¿Qué dice? Cambio sin guardar ¿Cómo cambio sin guardar? Ya guarde Pues jugar Ah ya está Vamos ya Vamos ahí a jugar Enseñamos Aquí está Uno me El juego clásico Correcto Ah opciones del juego Aprendizaje No No Evitar nombres Sí Música Espera Mostra Preguntas Orden de las preguntas Del azar No Orden de las preguntas Del azar Sí Perfecto Yum 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 Muy bien Y le ponemos Arrancar Yum Echa ahí Ya saben Ya saben Lo que tienen que hacer ¿No? Pinta el huequito Y van poniendo Nombres Y apellidos No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuarenta y uno en sala, suelen llegar hasta cincuenta aquí en la sala. Pero hoy en día han faltado nueve personas. Yo fui ferré en el noventa y seis. Muy bien. Les adelanto, son ejercicios con reacción química estos, ¿no? Ya hicimos el diversito. Ustedes hicieron el diversito, bla, 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 bla. Y ahora vamos con reacción química. Entonces, para que tengan listas las tablitas de los calores de reacción, calores de formación, ¿no? Vamos con reacción química, ¿qué es eso? ¿Quién es Focus Slimming 80? Y Amazing Raccoon 80. ¿De dónde salen esos nombres? Inge, lo que pasa es que no sé qué pasó con mi computadora, que se están metiendo con esos nombres. Pero intenté salirme y... Entonces, yo soy ese Amazon Raccoon 80. ¿Sería este nombre, entonces, de Focus Slimming, te parece? Sí, porque no sé qué pasó. Y vos eres de la Amazing Raccoon. ¿Qué pasa si te quito? ¿Será que te puedes volver a loguear? Veamos, ¿vale? A ver, me voy a salir y voy a entrar otra vez. Ya quité la Amazing Raccoon. No hay nombres raros también, ¿no? Ah, no, mira, otra vez. Este eres tú. Power Wallaby 55. Sí, no sé qué pasó. Qué raro, ¿no? Bueno, entonces, ahí te ponemos como... Deja a ver si puedes editar el nombre. No, no puedo editar. Ya nada. Vos eres Power Wallaby 55. Ya estamos, 41 en la sala, 41 aquí en el Gakud. Empezamos, ¿no? Ah, Inge, Inge, un ratito. Es que hay una compañera que también me entra, pero está conectándose el celular. Es que no le funciona a ti. Un ratito. Ah, pues, ¿qué es de esto? Bueno. Tan, 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 tan. Ahí, Paul Rueda era la compañera que, no, ya se salió alguien. No se saldrán. No sé cómo lo harán, pero... No, ya llega un ratito. Esta vez, Paul Atapante, ya se está conectando un ratito. El profe. Ya llegó el profe otra vez. ¿Quién es el profe? No creo que nos diga quién es el profe, ¿no? El profe. Bueno, veamos el que el profe... ¿Cómo le va el profe en el ejercicio? El profe. Tin, 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 tin. El profe. Tilinga Avenido, ¿no? Tilinga Avenido. Ya, ¿qué fue? ¿Por qué será que la computadora... Ahí está, ahí está. Cuarenta personas, ¿no? Que el compañero le pone... Tilinga Avenido. No sé qué harán. Se conectan desde otro teléfono. O desde la compu. Yo qué sé. Tilinga. Tilinga Avenido. Ay, Dios, tilinga. Ya vean, cuarenta y dos personas. Creo que ya estamos, ¿no? Con el profe y Tiling. Bueno, arrancamos, ¿no? Vamos ahí. Ya saben, salen preguntas, respuestas, y etcétera, etcétera, ¿no? Vamos ahí. Más ejercicios, cálculos básicos, dos finales. Tres, dos, uno. Cajut. Verdadero o falso. ¿Sabías que la corrosión... ¿Sabías que la corrosión del aluminio se evita mediante la capa de óxido que se adhiere y que se forma sobre él? Pensarán en la respuesta, ¿no? ¿Sabías que la corrosión del monte de óxido? ¿Sabías que la sheriff de la señora, que se mueve y que se convierte en la respuesta, ¿vale? 38 respuestas eran 43 claro, Tilín y el profe no han de responder el equipo azul 42 bien sí, correcto chicos es decir aquí está el pizarrón para entendernos cuando tú tienes una pieza de aluminio imagínate aquí tienes un perfil de aluminio como tal esto yo creo que les deben haber explicado en química general o les deben haber explicado en química analítica bueno, no sé en dónde ok, apenas apenas este toma contacto con el oxígeno del aire que está por acá, ¿no es cierto? apenas toma contacto con el oxígeno del aire sobre la superficie de aluminio imagínate que sobre todo esto se forma una capa de óxido es prácticamente inmediato ¿sí? se forma una capa de óxido de aluminio que está por aquí encima ¿de acuerdo? y esto es el óxido de aluminio ¿no? a L2 o 3 es por eso de que gracias a esta capa de óxido que se forma directamente con el aluminio ahí es lo que pues se protege contra la corrosión seguro que les han explicado esto en electroquímica que tomaron electroquímica bueno, no estoy seguro capaz o en química general 1 o química general 2 es muy común esto ¿no? pero bueno listo entonces lo que tú ves en tus aluminios ¿no es cierto? cuando coges cualquier pieza de aluminio aquí no tengo ninguna a la mano ¿de acuerdo? es una leve capa de óxido de aluminio que está encima y eso es lo que le protege al metal ¿vale? bien listo segunda pregunta no estamos aquí bien siguiente bueno aquí nos pone puntajes esto es de base de la velocidad ¿listo? quiz selección múltiple si reacciona el aluminio sólido con el agua líquida ¿qué se forma? si reacciona el aluminio sólido con el agua líquida ¿qué se forma? ahí veamos sus conocimientos de de química ¿no? el aluminio sólido con el agua líquida evidentemente no se ha formado o sea no se ha dado tiempo para que forme esa capa de óxido de aluminio ¿no? si no pues apenas sale aluminio imagínate que tiene contacto con el agua líquida a ver aquí exploramos sus conocimientos de química y te recomiendo que ya si ya le diste respuesta al cajudo ¿cierto? ya te dará listita la ecuación escrita ahí en tu en tu cuadernito ¿no? en tu en tu libreta de apuntes ¿qué se forma cuando reacciona el aluminio con el agua? No, no, no. No, no, no. Cuando versiona un metal con agua, bien, mira, 35, 36, es un buen porcentaje, ¿no? De 40 personas, sí está bueno, ¿no? De 43 personas, ¿sí? Pero la suma de estos números me da más que 43, porque 35 y 9 es 44, más 4, 48, y más 7, 56. No, 54. ¿Qué es, pues? No, 55. Es que nuestra pregunta dejaba seleccionar más de uno a otro. Ah, y le pusiste varios, para ver si es que le achuntabas a uno. Ya, la formación de hidróxido de aluminio más hidrógeno, ¿no, no? Hidrógeno. Bien, excelente, chicos. Listo. Entonces, escribirá esta reacción ahí en al lado, ¿no? Bien, dale. Entonces, dice, siguiente pregunta, veamos, por un punto de los puntajes, bien, y siguiente. ¿Podrías igualar la reacción química? Échale ahí, método de igualación. ¿Podrías igualar la reacción? ¿Podrías igualar la reacción? Cuando se vea la respuesta correcta, no se olvidarán copiar los estados de abrigación de cada una de las sustancias que participan. ¿No? ¿Podrías igualar las HindPR buenoar? No, 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 pero la reacción. ¿Podrías igualar ? ¿Podrías igualar la reacción a élucida milyón, más hablaré de las que habεται igualar? ¿Podrías igualar? ¿No? Mira, bien. Esto, claro, súper bien. Perfecto. Listo. Ahora sí nos viene el texto de la pregunta. Ya tenemos reacción química igualada y con los estados de agregación de las sustancias. Acuérdate que esto es muy, muy importante cuando vas a hacer el balance de materiales, balance de energía, cuando tienes una reacción química que está participando. ¿Vale? Muy importante eso. Listo. Y aquí viene la pregunta. Bueno, subimos, subimos puntajes, excelente. Y aquí viene la pregunta del problema. ¿Cuál es el calor de formación del hidróxido de aluminio sólido si el delta H de reacción por dos moles de aluminio es menos 837 kilojotas? ¿Cuál es el calor de formación del hidróxido de aluminio? Todas respuestas ya. Y no pasaron. Ostras, aquí tienes que hacer cálculos ya de ley, ¿no? ¿Cuál es el calor de formación del hidróxido de aluminio sólido? ¿No? Sí, el delta H de reacción a 25 grados centígrados de una atmósfera, evidentemente, ¿no es cierto? De dos moles, dos moles de aluminio sólido es de menos 837 kilojotas. Ah, es bonito los cálculos. ¿No? Harás de bonito los cálculos. ¿Cuál es el calor de formación del hidróxido de aluminio sólido? ¿Cuál es el calor de formación del hidróxido de aluminio sólido? ¿Cuál es el calor de formación del hidróxido de aluminio sólido? ¿Cuál es el calor de formación del hidróxido de aluminio sólido? ¿Cuál es el calor de formación del hidróxido de aluminio sólido? ¿Cuál es el calor de formación del hidróxido? 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 Gracias. 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 Correcto, correcto, correcto. Sí tenemos claro cómo hacer estos cálculos, ¿no, chicos? De la... Si te doy el calor de la reacción, ¿cómo calculas el calor de información de uno de los reactivos o productos de la reacción, no? Pensaría que sí por el número de respuestas correctas que tengo aquí. ¿De acuerdo? Pensaría que sí por este número de respuestas correctas. Sí. ¿Dudas de este ejercicio? Súper fácil, ¿no? Súper sencillo. Ya. Vale. Listo. Ejercicio 2. Aquí está el texto del problema y el diagrama de flujo. Hagamos esto. Dice, el monóxido de carbono y 100% de exceso de agua reaccionan para producir hidrógeno y CO2. Todos en estado gaseoso, ¿no? Como se puede ver en el diagrama de flujo, ¿no? El calor que se pierde desde el reactor es de 120.2 kJ por cada mol de monóxido de carbono que entra. Si la temperatura de salida son 800 Kelvin, ¿cuál es la temperatura de entrada? La presión en todo el sistema entra de salida desde una atmósfera y se asume combustión completa. Y se asume combustión completa. ¿Sí? Monóxido de carbono y 100% de exceso de agua reaccionan para producir hidrógeno y dióxido de carbono. Todos en estado gaseoso, ¿vale? El calor que se pierde desde el reactor es de 120.2 kJ por cada mol de CO2 que entra, de monóxido de carbono que entra. Si la temperatura de salida es de 800 Kelvin, te pregunto a qué temperatura entraron esos reactivos. La presión es de una atmósfera y se asume combustión completa. ¿Vale? Listo. Ideas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para nuestro ejercicio? Dentro de la secuencia lógica de cálculos básicos. Ya tienen los datos, ¿no? Tienen los datos, ya tienen copiado el diagrama de flujo. Me paso aquí al pizarro para poderlo resolver con ustedes. ¿Sí? Vamos borrando esto. Listo. Necesitamos una estrategia, muchachos, para poder resolver este ejercicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que esté en el manual de todas las cosas que se pueden hacer? Yo empezaría sacando la entalpía de formación. No es una mala idea, pero antes de eso se recomienda hacer algo adicional. O bueno, los balances. Claro. ¿Qué balance harías? El de masa, pero en el problema no creo que me decía entradas de flujo. Así que el de energía. Sí, 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 sí te daba una... Miremos el problema otra vez. Déjame pasarme acá al texto del ejercicio. Ahí está el texto del ejercicio. Sí que te da una base para poder hacer el balance de masa. ¿Cuál es la base que te da para hacer el balance de masa? ¿Dónde está el pizarro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uh! ¿Qué es pues? Ah, es que está todo aquí en mi escritorio. Póngame acá este. Póngame este por aquí y este por acá. Y nada, vamos. Vamos, vamos, vamos. Listo. ¿Ideas? O sea, no me da una base, pero yo puedo asumir una base de 100. No, sí te da una base. Claro que te da una base. Aquí está la base. Por mol de monóxido de carbono que entra, te está diciendo, ¿no? Ah, cierto. Por mol de monóxido de carbono que ingresa. Ahí está la base clarito, 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 clarito. ¿De acuerdo? Entonces, uno, balance de materiales. Vamos al pizarro. Uy, ¿dónde estás pisado? Se está cambiando entre pantalla y pantalla. Es un problema. Ya. Aquí estoy. Entonces, uno, balance de masa. Bueno, el paso uno ya estaba hecho en el texto del ejercicio, que es plantear el diagrama de flujo, ¿no? Que por aquí entra la corriente del monóxido de carbono. Aquí entra el reactor. Y por acá te sale, ¿no es cierto? Te sale el CO2 y el hidrógeno, ¿no? Aquí tienes agüita. Aquí tienes agüita también. Te sale el hidrógeno. Te sale el CO2. ¿Qué más te sale por aquí? ¿Qué más te podría salir? También sale agua. ¿Sale qué? Agua. Decía que también sale agua. Ah, no. ¿Por qué te sale agua por acá? Es una muy buena respuesta. ¿Por qué te sale agua? Estaba un 100% de exceso. 100% de exceso. Correcto. Entonces, claro. Por aquí tendríamos que escribir nuestra reacción. Monóxido. Más agüita. Reacción. Forma hidrógeno. Es lo que ya estaba escrito en el texto, ¿no? Más CO2. Ya. Balance de masa, chicos. Aquí le ponemos el rector. ¿Cómo aprendieron a hacer el balance de masa? ¿Se acuerdan? ¿Aprendieron con el cuadrito? De hacer un cuadrito en sustancias, entrada, salida, generación, consumo. Sí, profe. Ya. Échenme ahí, entonces. Veamos. A ver. Quería probar con ustedes en este instante si es que les puedo dar el control de... ¿Se debe el control? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere escribir en el pizarrón? A ver si es que les puedo dar el control de esto. O alguien que me lo solicite, por favor. ¿Quién quiere hacer el balance de masa? O sea, ¿quién quiere pasar el pizarrón virtual? A eso. A ver, ¿quién quiere solicitar el control? ¿Quién se avienta? ¿Nadie? La ecuación hace falta igualar porque ya está igualando desde uno a uno las relaciones, ¿verdad? lo voy escribiendo pues es que nadie se avienta aquí así, perfecto y aquí hacemos el cuadrito ponemos especies monóxido de carbono especie agua especie hidrógeno especie dióxido de carbono ya en el cuadrito la cantidad que entra lo que sale la generación y el consumo vale, vamos haciendo entonces por cada uno de los de las especies ¿cuánto entra de monóxido de carbono? monóxido de carbono entra una mol listo ¿cuánto sale de monóxido de carbono? cero no sale nada, ¿no? porque dice que es combustión completa ¿cuánto se genera de monóxido de carbono? cero ¿no es cierto? porque perfecto ¿cuánto se consume de monóxido de carbono? una mola dice que la combustión es completa listo agua chicos ¿cuánto entra de agua? si dice que tiene el 100% de exceso serían dos alguien que tenga otra otra apreciación o aceptamos que entran dos moles de agua con confianza ¿no? verán que estamos participando entre todos no les pido que abran la cámara sino que hablen con libertad dos dos, ¿no? si se necesita estequiométricamente una pues el exceso es el doble ¿no? entonces entran dos de agüita ¿cuánto sale de agua? bueno ¿cuánto se genera de agua? nada no es no es producto ¿cuánto se consume de agua? se va a consumir una mol porque pues si reacciona una mol de monóxido para que reaccione una mol de monóxido se debe se debe consumir una mol de agua se consume una molcita de agua por tanto ¿cuánto sale de agua? una mol vale muy bien hidrógeno ¿entra de hidrógeno cero? ¿cuánto se genera de hidrógeno? si se consume una mol de monóxido hacemos así monóxido con agua monóxido con hidrógeno una mol de monóxido que se ha consumido a generar una mol de de agüita ¿verdad? una mol de hidrógeno perdón una mol de hidrógeno ¿ya? ¿cuánto sale de hidrógeno? lo que se genera una mol ¿vale? y el consumo es cero porque es producto ¿ya? y de dióxido de carbono ahora relacionamos de monóxido con el dióxido de carbono también relacionamos con un aumento ¿cuánto ingresa del dióxido de carbono? cero ¿cuánto se genera el dióxido de carbono? uno ¿verdad? se consume del dióxido cero y sale del dióxido de carbono uno ¿si no? vale listo ya tenemos el balance de masa entrar y salida ¿no? básicamente esto de aquí es lo que nos interesa ¿por qué es esta parte de aquí lo que nos interesa? ¿por qué es lo que estoy marcando en verde lo que nos interesa para hacer el balance de energía ¿cuál es la razón? ¿por qué entradas va a salir y salida? ¿cómo? en el balance de masa la sumatoria de entradas menos la sumatoria de salidas igual a ser ¿no es cierto? sí, sí ajá entonces al igualar la ecuación de entradas va a ser igual a la sumatoria de entradas va a ser igual a la sumatoria de salidas vale vale sí, ya correcto o sea sí, sí pero esto es correcto desde el punto de vista del balance de masa ya excelente pero ¿por qué me sirve esto para para mi ah mira ya tengo una persona aquí aquí tengo una persona que bien puedes rayar tú por favor o no puede rayar no puede ¿no? caramba es buena pasa nada ya entonces recuerda el texto del ejercicio el texto del ejercicio nos decía que esta mezcla de aquí está saliendo 800 Kelvin y nos preguntaban ¿no es cierto? a qué temperatura está entrando esto ya bien ¿cómo resolvemos esta gran incógnita muchachos? ahora sí yo creo que podríamos hacer lo que nos mencionaba el compañero en la primera intervención en el paso 2 hacer la entalpía de la reacción ¿no? pero cuál es el detalle de la entalpía de la reacción si es que se acuerdan ustedes cuál es este detalle de las entalpías de la reacción ¿qué detalle tiene hacer el cálculo de la entalpía de la reacción? ¿no sería que debe tener un estado de referencia? claro las entalpías de la reacción tienen un estado de referencia correcto sí, sí, sí correcto ¿cuál es el estado de referencia de las entalpías de la reacción que se está dando? es una buena respuesta aquí pongamos el estado de referencia ¿cuál es ese estado de referencia para calcular el delta H de la reacción? pregunto ¿se acuerdan? no es a 25 grados correcto 25 grados centígrados y una atmósfera de presión ¿no es cierto? más o menos entonces el problema nos dice que estamos a una atmósfera de presión ya pero a ver ¿cómo hacemos esto del cálculo de la temperatura a la que está ingresando esto? es claro que la temperatura no es 25 grados centígrados no lo es ¿qué se hacía en estos ejercicios cuando tenías una temperatura diferente a la entrada y a la salida de tu reactor? ¿se acuerdan la teoría? o sea porque podemos calcular la temperatura de la reacción a 25 grados centígrados pero pero aquí hay una cosa distinta ¿no? tienes una mezcla gaseosa a la salida y tienes una mezcla gaseosa a la entrada de tu reactor ¿qué se hacía? ¿cuál era el procedimiento para poder entender esto? o como para poder llevar esto a distintas temperaturas ¿qué es lo que se debería debía considerar? el lambda de entalpía el cambio de entalpía entre distintas temperaturas ¿no? entonces si nosotros queremos colocarlo esto entre en términos matemáticos llamémoslo así ¿cómo? ¿qué es lo que deberíamos escribir? ¿no es cierto? bueno primero el balance de energía ¿no? el balance de energía esto sería delta H más el delta de cinética más el delta de potencial es igual al calor menos el trabajo menos el shaft work ¿no? el trabajo para mover a la masa dentro una vez escrito el balance de energía venía que también nos pudimos simplificar puedo simplificar energía cinética ¿sí o no? ¿tiene valor el cambio de energía cinética ¿sí o no? no ¿tiene valor? no cero ¿por qué? no especifica velocidades diferentes o diámetros de entrada diferentes correcto los diámetros de las tuberías ¿no es cierto? no no hay un cambio bien ¿puedo eliminar energía potencial? ¿sí o no? sí puedo ¿no? ah perfecto ¿puedo eliminar el 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 calor? no el calor no puedo eliminarlo ¿no es cierto? tengo un valor de calor eso se queda ahí ay caramba esto de cambiarte de pizarrón en pizarrón esto tiene un valor y el shaft work también puedo eliminar el shaft work porque no tengo un dispositivo que me mueve internamente la mezcla de los reactivos bien entonces en la ecuación del balance de massa yo puedo decir de que el delta h es igual al q vale excelente ahora este término de delta h es el que me me llama a mi la atención ¿cómo calculo todo el término de delta h asociado a la reacción que es lo que debo considerar para calcular todo ese delta h y ver como le incluyo yo ahí a la a la incógnita de mi problema ya me decía alguien de que debo yo calcular los cambios del calor sensible que sufren estas mezclas ¿no? entonces fíjate este término de delta h yo podría decirle lo siguiente primero voy a tener un término de delta h de los productos que se enfrian o que se calientan no sabemos ¿verdad? ay no no es de l ah no si retiros esto sería igual a que a la integral entre entre que valores desde una temperatura que no sabemos si es que es mayor o menor ya la vamos a descubrir pero pongámosla aquí desde 25 grados centígrados a la temperatura t ¿verdad? ¿por qué 25 grados centígrados? porque este es el valor de la temperatura de referencia y el calor de la reacción ¿de qué? de la composición de la mezcla inicial de los reactivos por el cp de cada uno de los reactivos ¿no? o sea y fíjate ¿qué es lo que está entrando? está entrando este valor de aquí ¿no? una mol de monóxido dos moles de agua aquí tendríamos que sacar la composición la composición de esto es un tercio de monóxido y dos tercios de agua o sea el x ¿verdad? de la de la entrada es un tercio de monóxido un tercio del agua y dos tercios del agua ¿sí? que es lo que está ingresando y ya colocándole como incógnita la t porque ese t es la que nosotros vamos a vamos a calcular ¿de acuerdo? más aquí vendría el término del deltache de la reacción esto es todo referido a los reactivos ¿no? cp de mezcla y tanta cosa esto es referido a los reactivos bien más el deltache de la reacción que esto yo lo puedo calcular el deltache de la reacción química ¿verdad? que esto yo lo puedo calcular ya con mis tablas y estamos a 25 grados centígrados y más fíjate aquí vamos desde los 298 kelvin aquí también perdón es 298 para poner todas las temperaturas en kelvin ¿no? para no 298 eso t ya vamos a ver si es que esta t es mayor que 298 o menor que 298 bueno y luego tenemos que hacerle el cálculo del calor sensible entre 298 y los 800 kelvin que es la temperatura de salida que tenemos acá ¿no? 800 kelvin ¿de qué? debemos considerar toda la mezcla de salida que la tenemos aquí ¿no? y en las composiciones molares que en términos sería pues un tercio de composición molar un tercio de agua un tercio de hidrógeno y un tercio de CO2 ¿verdad? y hacemos lo mismo ¿no? la fracción molar de estos de los productos multiplicado por el CP esto es sumatoria ¿no? esto pongámosle aquí el signo de sumatoria eso aquí también pongámosle el signo de la sumatoria ¿no? el CP del componente por esto de aquí y esto referido a los productos vale ¿de acuerdo? entonces así fíjate esta integral la puedes obtener inmediatamente ¿no? esta integral de aquí la puedes obtener inmediatamente el valor numérico de esta integral ¿sí? el valor numérico del delta H de reacción lo puedes obtener directamente también utilizando las entalpías de reacción en esto no hay ningún problema es cuestión de hacer cálculos esto del delta H de reacción también ningún problema lo puede hacer cálculos aquí viene el tema ¿cómo resolvemos esta parte de aquí? porque haciendo toda esta sumatoria vamos a calcular el delta H ¿sí? y pues bueno se igualará el calor que está saliendo del reactor de los 120 kilojoules ¿no es cierto? por cada mol desde acá ¿cómo resolvemos esta parte de aquí para sacar el valor de T? ideas esta parte de aquí ¿cómo la resolvemos? ya se quedó dormí otra temperatura de referencia tal vez no no tiene otra temperatura de referencia el problema no nos da el calor ¿qué calor? el calor que se pierde el calor que se pierde sí claro que nos da 120.2 kilojoules por cada mol de CO2 que entra claro que nos da sí nos da el Q es por eso que en el término de la ecuación de balance no eliminé el Q ¿no? dije tenemos un Q aquí ya le estoy despejando ¿no? fíjate aquí ya le estoy despejando y digo mira esta es la ecuación del balance de energía entonces este término del tache debemos considerar los cambios del calor sensible desde 298 hasta T ¿sí? ¿por qué dirás tú desde 298 porque ese es el valor del límite inferior? bueno podrías darle la vuelta tranquilamente al valor colocarle desde T hasta 298 pero ya vamos a ver qué signo nos sale de esta integral qué valor nos sale de esto para poder saber si es que esta temperatura es mayor o es menor este valor lo puedes calcular no sé si es que alguien ya lo tiene calculado tranquilamente por las por las entalpías de la reacción ¿sí? y este valor también lo puedes calcular ¿no es cierto? sabes la composición molar de estos de aquí sabes del CP de cada uno de los componentes que están saliendo de tu reactor y tienes que hacer la integral desde 298 hasta 800 Kelvin esto de aquí son números si es que alguien me ayuda con estos números que ya lo están calculando excelente ¿no? este también es número pero aquí viene aquí viene mi pregunta ¿cómo logro resolver esta parte de aquí? ¿qué es lo que tendría que hacer para poder para poder resolver esta este este cálculo de aquí de la de donde está incluida la incógnita que nos pregunta el problema ahí viene mi pregunta ¿no? no quedaría solo como una ecuación como ya la entalpía sé que va a ser igual al calor de salida a lo que integra me va a quedar en función de T y eso lo tendría que despejar correcto aquí tienes el CP ¿no? ¿cierto? y a lo que integres esto claro te va a quedar todo esto va a quedar en función de T ¿no? ¿cierto? y pues despejas la T y te debería dar un valor ¿sí? si está claro la idea de esta ¿no? esto es un valor numérico tienes el CP de los componentes puedes coger un CP promedio tranquilamente ¿no? ¿cierto? viéndole cuánto cambia esto en las tablas de las capacidades caloríficas de los gases o colocarle una ecuación ¿sí? este CP de aquí ¿no es cierto? mira este CP de aquí tú decides tú decides si le pones una polinómica un CP es igual a una función de T a una polinómica ¿verdad? o tomas un valor promedio de la tabla de las capacidades caloríficas y bueno más o menos bueno yo aquí utilizaría una 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 ecuación en función de la temperatura porque puedo hacerla integral directamente acá también debo entrar en la misma decisión ¿me hago con una ecuación polinómica? y me la integro y me queda toda en función de T ¿sí o no? aquí está aquí está una decisión yo también utilizaría la misma idea ¿no? para estos CPs de los componentes utilizaría una ecuación polinómica hiciera el cálculo de la ecuación de la mezcla con estas con estas X de aquí ¿no? esta es la la concentración la fracción molar de la entrada y acá tienes la la fracción molar de la salida ¿no? y hiciera la integración y me quedaría todo en función de T hecho esto reemplazo todos estos términos acá dentro ¿no es cierto? tengo el valor del calor también que me da dato del problema y despejo todo en función de T ¿sí? y tendría el resultado de mi ejercicio ¿vale? entonces veo que nadie alguien ya intentó tener el control del pizarrón pero no sé si le funcionó no sé si es que alguien más quiere volver a intentar alguien que me solicite el control del pizarrón para que quiera ir escribiendo cómo hacerse los cálculos o les dejo adelante que ustedes lo hagan y pues que me dé la respuesta de qué temperatura le sale a lo que entra la mezcla gaseosa si el problema está explicado y esta es lo que se debería lo que se debería hacer ¿de acuerdo? no sé si es que alguien tiene alguna duda del ejercicio y qué es lo que se debería hacer esto es lo más difícil esto es lo más difícil ¿qué es lo más difícil? sí, dime aquí también tenemos en el CPO de los productos para hacer la integraleza ¿se toma en cuenta el agua también? ¿no es solo la ecuación que tenemos ahí? no, no aquí está claro debes tomar en cuenta el agua también seguro mira porque los productos de tu reactor es esto de aquí fíjate es esta mezcla de aquí por eso calculé estas fracciones molares un tercio un tercio un tercio considerando estos valores de las moles que están saliendo claro debes considerar el agua también por eso es un tercio una pregunta respecto a la mol que hay de exceso ¿ese igual la multiplicaríamos por ejemplo en la ecuación que tenemos por dos para encontrar su entalpía de reacción? no es por eso que primerito hicimos el balance de masa Ebran a Rafit primerito hicimos el balance de masa para ver cuánto nos entra y cuánto nos sale esa molde del exceso te influye en la fracción molar del agua a la entrada y a la salida ¿no? ¿ves? por eso los marqué aquí en rojo y en azul no sé si me explico sí Inge gracias hecha muy bien ¿cuánto les dio el calor de la reacción el delta HR de reacción a 25 grados centígrados de una atmósfera si se pueden calcular directamente ¿no? con los calores de de formación o sí con los calores de formación podrían hacerlo ¿no? ¿cuánto les dio de formación de formación de formación de formación o sí con los calores Y ya está. Y ya está. Profe, discúlpame, me quedo negativo. No sé si esté bien. Me salió menos 580. ¿El calor de la reacción? Sí. Sí, diría que está bien. Ajá. Solo es este término de aquí el que me estás hablando, ¿no es cierto? Este de aquí. Unos 580 kilos de Joules, ¿no? Por favor. Ah, vale. Bien, sí. Creo que está bien. ¿Qué calores utilizaste? ¿Formación o calores de combustión? Creo que la deformación debe haber utilizado. Ya. ¿Alguien tiene el valor de la integral? Desde 298 hasta 800 Kelvin. De la mezcla gaseosa a la salida. ¿Cuánto? 2.864. 2.800. Bueno, si es que alguien tiene un valor diferente. ¿Hable ahora o que hay para siempre? ¿Negativo o positivo? Eh... ¿Positivo? O positivo, sí. 2.800 me decías, ¿no? Sí, 2.864. 1.864. 1.864. Ya, bueno, que no llores por bueno. Vean que yo estoy escribiendo con el mouse y por tanto es medio... medio rarito esto de escribir con el mouse. No tengo lápiz óptico ni esas cosas. 2.864. Este aquí, claro, yo te digo, tocas la integración, dejarla en función de t, juntar todos los términos... y encontrar el valor de t. Y encontrar el valor de t. Aquí también viene el tema de la... de asumir... de asumir qué signo tiene ese calor. Si es que es un calor que va del sistema al entorno, ¿qué signo tiene? Este Q de aquí, ¿no? Aquí está el sistema. Estoy marcando con una así. Y el calor está haciendo este de aquí hacia acá. Q. Y es ahí lo que les pregunto. Esos 120.2 kilojoules llevan signo positivo o signo negativo. Cuando sales... del sistema al entorno, del entorno al sistema. Del entorno al sistema. No, no, no. 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 Sería negativo. hacia el sistema desde los alrededores negativo, ¿no es cierto? el signo de este calor es negativo muy bien, gracias entonces aquí esta ecuación te queda delta H menos menos 120 punto 2 igual a 0 así que daría delta H más 120 punto 2 igual a 0 muy bien ¿cómo les fue la integración? ¿lo lograron? dejándole en función de T si se acuerdan de integrar manualmente sí ¿cómo? así ¿puedo ir a un око? ¿puedo ir a nuestra alcantarca? Ah, ah, ah. Ah, ah. ¿Alguien tiene alguna respuesta? No están en la... ¿O qué están haciendo? Es que cuando no veo qué están haciendo, me desespero. Sí, está largo el ejercicio. Sí, sí, es verdad. Voy a buscar una chompita entonces hasta que ustedes... Haciendo eso, voy a buscar una pequeña chompa aquí en medio frío aquí en el estudio. Gracias. Pero más allá de que esté largo o corto... ¿Tienen clara la metodología? ¿Hay alguna duda de cómo se debe hacer o sea, del procedimiento para hacer el ejercicio? Ah, profe, esos 580 y los y los sobremores, ¿cómo le sacó? Ese me dictaron. Este 2864 me dictó un compañero. No, el menos 580. ¿Cómo? El menos 580. Este de aquí también me dictaron, debe ser la entalpía de la reacción, tomando los calores de formación de los componentes, ¿no? Eso debería salir de este cálculo de aquí, eso sí lo puedo escribir. El delta H de la reacción. Es igual a la sumatoria, a ver, vamos viendo, de producto sería, vamos a ver, una mol de hidrógeno. ¿Cuánto es el hidrógeno por la tabla? Cero, ¿no es cierto? El hidrógeno es cerito, claro, el hidrógeno es cero, más una mol de dióxido de carbono, déjame ver, mi tabla de dióxido de carbono es menos 393,51, menos 393,51, menos reactivos. El 1 del monóxido de carbono, ¿cuánto es el monóxido de carbono? Es menos 110,52, menos 110,52 y más una mol de agua, ¿cuánto es el agua? El agüita está en menos 241, menos 241, 826, 82, 6. Este es lo que se debe hacer para este cálculo, ¿no? Este delta H de la reacción se debe de aquí. Déjame ver si sale lo que dice, no tengo ni calculadora, qué vergüenza. Sería 110,52, más 241,826, más 393,51. Me da otro valor a mí, 745,85. Ah, no, yo te estoy haciendo pésimo esto. Oye, ahí cogí mal los valores, más también, todos los valores son negativos, los delta H de formación, ¿no? A ver, está dentro de tanta pantalla. Ya, vamos a ver, déjame ver, es que cogí bien estos valores. Calores de formación, el hidrógeno es cero. El CO2, 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 ¿dónde está el CO2? Sióxido de carbono, menos 393, aquí está, coma 51. Sí. El de formación del monóxido, ¡ay, caramba! El de formación del monóxido es menos 110,52, que si le puse bien, sí. Y me falta el de la agüita, agua gaseosa, ¿dónde está el agua gaseosa? Agua, agua gaseosa, ¿dónde está el agua? Water, aquí estás. Menos 241, 82, 6, sí, está bien. Ya están bien los valores. Ah, pero esto hay que cambiar de signo, claro. Luego, James, sale menos 41,16. 10,52, más 241,826. Esto está en signo negativo, con esto se hace positivo. Y sería menos 393,51. Ah, menos 41,16, me da bien. Sí, 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 ¿de dónde salió este valor de la compañera del 580? No lo sé. No lo sé. Es que creo que se multiplique mal, porque el de 241, yo le multipliqué por 2, por lo que era del agua de 2. Entonces, ahí me confundí. Ah, bueno, bueno. Vale. Claro. Ahí sí está muy claro. Ya. Bien, gracias. Esto me pasa por confiar. Y ahí, bueno. Ok, entonces, vuelvo a preguntarles, chicos. La mecánica de lo que se tiene que hacer está claro. ¿De dónde salen los términos y todo el tema? Porque de ahí es carpintería. Es decir, a ver, hago la integral. Aquí tendría que sacar la ecuación del CP de mezcla, ¿no es cierto? Ya tengo las fracciones molares de las mezclas de la salida. Tengo los CPs, las ecuaciones polinómicas del CP. Es cuestión de ser integral. Esto lo pueden hacer en tres chinchos utilizando el R. También vimos esto en clase. Aquí viene la parte larga, ¿no? Que es hacer la integral manual y dejarle todo en función de T y después resolver la ecuación para T. Vuelvo a preguntarles, ¿tienen clara la metodología del ejercicio? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿De dónde salen los términos? Etcétera, etcétera. ¿O no? Yo tengo una pregunta. Sí, a ver, échale, Bram, a Jofi. Si es que ya obtuviésemos estos valores que conocemos las temperaturas y le igualamos y usamos una polinómica, ¿tendríamos que despejar una ecuación de tercer grado, no es cierto? Sí, yo creo que sí. Dependiendo de las polinómicas que hayas utilizado. Porque si utilizas una ecuación polinómica de segundo grado, el dato que integres te va a dar una ecuación de tercer grado, ¿no? Ya dije, no hay una forma. A ver, a ver, pregúnten, pregúnten. Bueno, quería preguntarle si es que había una forma de evitar recurrir así a resolverle por ecuaciones de tercer grado. Podrías, como te decía, o utilizas una polinómica para el CP o utilizas, como es esto, valores de las tablas. Acuérdate, déjame a veces que me encuentro el apéndice del GemenBlog que tiene los valores del CP. Dije, justo a esa era mi pregunta. Dime. ¿Qué CP utilizo en este caso? ¿Por qué? ¿Por qué? Ecuaciones de capacidad calorífica. Es que tengo el de las ecuaciones. Tengo este. Mira, tengo este de aquí. Pero hay también tablas de... Estas son las del CP, pero... Estas son las ecuaciones. Hay también tablas del CP en... O en el apéndice de Felder está, déjame ver. El CP. Constante de los gases. Vamos a ver. Por aquí, por aquí. Ingrid capacitis. Veamos. Veamos. No. Este es el B2. Este es el B2. Sí, aquí está. Vamos a ver si aquí tengo el valor desde el CP. No, todos son polinómicas. No, de ley te toca hacer polinómicas. O, ya te digo, las entalpías. El cambio de las entalpías. Eso sí había tabla también, eso de las entalpías. Estas tablas de aquí. Déjame ver. No, esto es la del agua. Pero había un cuadro de las entalpías, ¿se acuerdan? No. Tablas de vapor. Porque el CP es... No, estas son tablas de vapor. Aquí está. En las tablas son la tabla D6 para las entalpías. ¿Tabla? D6. En el Jimen Blau. En el Jimen Blau. Tabla D. Déjame ver la D. Aquí está el apéndice D del Jimen Blau. ¿Esta? Ah, sí, mira. Mira, mira tú. Entalpías del nitrógeno. Entalpías de los compuestos. Estos son de azufre. Entalpías de los gases de combustión. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Entalpías de los gases de combustión. Aquí están todos, ¿no? Entonces, fíjate. Aquí tienes los valores, ¿no? Fíjate. 2LB8, que está aquí la referencia. Esto está en Joules. Por mol, ¿verdad? Esto ya te da como quien dice la integral del... Ya te da el integrado del CP desde cero hasta tal valor. Te dice tal es la entalpía, ¿no? O sea, si integrada desde cero hasta 298, pues la entalpía del dióxido de carbono me da 912, ¿sí? Joules. Pero... Como no sabemos el valor en el que está T. Esta T de aquí no sabemos en qué valor está, ¿no es cierto? Esta T de aquí, de la cual no tienes idea, si es que es mayor que 298 o es menor que 298, pues lo lógico es caer en las polinómicas. Que al integrar la polinómica, ¿verdad? Y pues te va a quedar en función de T. Eso es lo lógico, ¿no? Porque aquí, ¿cómo puedes saber a qué...? Fíjate, decimos que tal vez utilizamos la tabla de las entalpías que está aquí, la de 6, pero yo no sé en qué valor está ese valor de T. Sé que es inferior o superior al 298. Entonces, claro, tú dirás, ¿qué valor de estos de aquí tomo yo como para poderle decir en qué valor está T? Como no tengo idea en qué valor está T. ¿Sí? ¿A qué temperatura está entrando? Pues lo más lógico es utilizar directamente la polinómica e integrarle y dejarle ahí en función de T. Si tuvieras una idea, Hebrana, Javide, más o menos por dónde está. Sí, pero sí te cambian bastantes, ¿no? Fíjate, de 298 hasta 800, sí te cambia más o menos, ¿no? Entonces es difícil empezar a adivinar, ¿no? O salvo que empiezas por tanteo y decir, a ver, más o menos creía yo que está por 300. Y tomas este valor de la entalpía de tus gases de combustión y ves si es que esta ecuación te cumple y que te dé el cero. Eso también podría ser para no hacer las polinómicas, que es lo que me preguntaba el Hebrano, ¿cierto? Tú dices, mira, a ver, ¿cómo hago, profe, para no hacer con la integral? Pues te vas a la tabla de 6 que tienes aquí y dices, a ver, yo pensaría que más o menos está en 300, o imaginémonos, o en 291, la temperatura a la que entra en la mezcla. Tomas este valor de la entalpía para cada uno de los gases, le multiplicas por las fracciones molares que tienes ahí de tu, bueno, ya no sería por la fracción mola, porque esto es por mol, ojo. Esto es por mol. Entonces, y ves, si es que esta ecuación de acá te da el cero. Si es que te cumple, dices, ah, ya, perfecto, si no, no. Pero eso es tanteo. Yo prefiero, y esa es mi recomendación para ustedes, de que tomen la polinómica, la integren y le dejen en función de t. Después despejen t y me digan el valor. No sé si es que me hice explicar, si me expliqué. No sé si es que me hiciste, no sé si me hiciste, no sé si me hiciste, no sé si me hiciste. Les doy a preguntar, jóvenes, ¿está claro el procedimiento de cómo se debe hacer el ejercicio? o tienen alguna duda del procedimiento si está claro listo entonces si está claro pues ya lo tenemos si está claro pues ya lo tenemos y podemos dar por finalizado nuestro ejercicio de hoy y aquí lo único que hacemos es declarar el podio Eric Guamán en tercero, bueno esto es del primer ejercicio Ayer y García como número dos y quien llegó primero Nicolás Boada en puestos cuarto y quinto Lebrana Jafin y el compañero que era Power 55 algo así y ya lo tenemos el 5% no es malo no es malo ya está dudas, inquietudes de esto ninguna ya está ya está chicos entonces les dejo pueden terminar esto deberían terminar esto en casa más o menos la respuesta les debe dar por 450 Kelvin más o menos dependiendo de los decimales que hayan ustedes utilizado la respuesta debería estar por 450 Kelvin de la temperatura a la que ingresa nuestra mezcla gaseosa antes de nuestro vector ¿sí? alrededor de los 450 Kelvin un poquito más arriba un poquito más abajo 440 460 dependiendo de la de los decimales que utilizas y las polinómicas de las polinómicas del CP que utilizas ¿no? ya estamos entonces ya está dos ejercicios uno con Cucacú y otro con Pizarrón por lo que es medio larguito ¿no? y ya estamos tum tum dudas inquietudes preguntas frustraciones listo chicos me despido nos vemos el día ¿cuál es? para más ejercicios ya para irles cerrando esto de los cálculos básicos así que les deseo una feliz tarde cuídense disculpe una consulta ¿vamos a hacer como votación para el día del examen o usted nos va a dar la fecha para el examen? lo podemos decidir esto el día viernes tranquilamente ¿de acuerdo? ok gracias nada más ¿no? adiós ah sí tengo preguntas Bonnie Lisbeth Rojas dígame hice una consulta en el caso de las lecciones que nos tomaba al inicio de las clases ¿aún hay cómo recuperarlas? sí yo pensaría que sí eran bastante teóricas esas lecciones ¿no? de la clase anterior nos tomaba más o menos sí, sí, sí pero eran de teoría sí, claro se podría recuperar claro podríamos hacer un ejercicio de recuperación de esto el día el día jueves ¿no? pero son teóricas y fíjate que ahora estamos haciendo problemas y se le dio a consultar también la primera o sea la primera prueba ¿será que hay cómo recuperarla o se queda ahí? no, yo creo que eso ya está ahí juzgado santificado y juzgado ¿no? la primera prueba que fecha fue pero bueno te lo estaría en el ojo muchas gracias ¿nadie más? buen día gracias gracias adiós gracias 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 gracias